Nunca olvidaré el día en el que sentenciaron a mi hermano, cinco años en la cárcel por haber cometido un asalto a mano armada. Ese día, él me sentenció a mí, porque ahora ya no tengo quien me camine en la escuela. Cuando cometes un crimen con una arma de fuego, tu familia paga el precio de tu castigo. Un mensaje de servicio a la comunidad patrocinado por el Project Safe Neighborhoods y el Ad Council.